esto lo vamos a dividir en tres vídeos para que ustedes puedan sacar el mayor beneficio a estos contenidos recuerden que es una secuencia de vídeos y más adelante vamos a seguir subiendo los demás plexo sacro segundo vídeo y el plexo braquear vídeo número 3 el plexo sacro jóvenes este es el que se forma o la unión de los nervios sacros anteriores dígase el tronco lumbosacro y los nervios sacros s1 s2 y s3 ramos anteriores y ramo posteriores acá tenemos su formación tronco lumbosacro recuerden que es una formación entre el ramo anterior de l5 y el ramo anterior de l4 acá l4 y l5 van a contribuir para la formación de ese tronco lumbosacro bien ese tronco lumbosacro se va a unir a los ramos anteriores y posteriores de s1 s2 y s3 y ahí vamos a tener la formación de ese plexo plexo sacro acá directamente lo vamos a ver representado por ejemplo estas son las divisiones posteriores lo amarillo y las divisiones anteriores son los de color verde qué pasa esas divisiones posteriores y las divisiones anteriores se van a unir y van a formar el nervio asiático que es el nervio más importante que va a emitir el plexo sacro nervio asiático mayor también conocido ese nervio asiático recuerden eso también de los ramos posteriores que son estos lo amarillo va a salir el nervio peronio común que esa viene siendo la representación del tronco lumbosacro s1 y s2 también la representación del tronco lumbosacro s1 s2 y s3 que es esto lo de color verde que son las raíces anteriores de ese plexo sacro estará dando la formación del nervio tibial recuerden esto esa formación de esos nervios pueden hacer directamente del tronco de acá del plexo sacro sin tener la presencia del nervio asiático acá pero eso es una variante anatómica en otras ocasiones recuerden que lo más común es que esos dos nervios peronio común y el tibial sean ramas terminales de quien del nervio asiático esos dos nervios que se ven acá son los ramos terminales del nervio asiático también conocido estos recuerden el siático popliteo externo que es el peronio común y el siático popliteo interno que es el nervio tibial bien pasamos acá a esta parte acá tenemos los ramos colaterales del plexo sacro los ramos colaterales del plexo sacro son el nervio glúteo superior anoten por ahí nervio glúteo inferior tenemos el nervio piriforme o piramida de la pelvis tenemos el nervio para el cuadrado femoral y el gemelo inferior tenemos también el nervio para el obturador interno recuerden que el obturador externo es inervado por el nervio obturador y el obturador interno y el gemelo superior estos dos son inervados por un ramo colateral del plexo sacro y por último tenemos acá el nervio femorocutáneo posterior o cutáneo femoral posterior esos son los ramos colaterales más importantes que emite el plexo sacro vamos a ver ahora esto esos ramos del plexo sacro van a salir miren esos ramos del plexo sacro se relacionan con las ramas de la arteria hipogástrica o arteria hilata interna por ejemplo acá vemos la arteria glúteo superior la glúteo inferior tenemos también la pudenda interna que relaciona por acá pero esta pudenda interna se relaciona más con el plexo pudendo que sea otro plexo que se formará acá de los ramos de s4 s5 y c1 del plexo coxígen sí entonces qué pasa esos nervios van a salir por los agujeros el agujero siático mayor en relación al músculo piriforme o pirámide de la pelvis miren acá acá tenemos el músculo piramidal de la pelvis saliendo por el agujero siático ese músculo piramidal o piriforme es el punto de referencia para dividir los vasos glúteos superiores o el paquete vasculonervioso glúteo superior que es este y el paquete vasculonervioso glúteo inferior que es este entonces el piriforme o músculo piramidal es el músculo de referencia también por debajo de él tenemos el nervio siático este acá importante qué pasa el nervio glúteo superior este que se ve aquí va a estar distribuido para la inervación de los músculos glúteo medio el glúteo medio y el músculo glúteo menor también acá dando inervación al músculo tensor de la fascia lata el otro que vemos acá que es el nervio glúteo inferior va a inervar al músculo glúteo mayor y también tenemos que éste se une con el nervio femorocutáneo posterior acá ocultáneo femoral posterior se tienden a unir esos dos nervios el nervio glúteo inferior y formarán el nervio siático menor recuerden eso nervio siático menor es la unión de esos dos nervios bien qué pasa va a emitir diversos ramos va a dar ramos para la inervación del músculo glúteo va a dar ramos clunios que son específicamente para un ramo perineal no quedamos jóvenes en el nervio glúteo inferior con sus ramos quedaba vamos a retornar nuevamente leslie ramos saludos un saludito a todo acá roberto mota saludo a laura bonilla activo y michael tapia excelente bien jóvenes continuamos acá recuerden darle like a este vídeo para que les salga más personas lo voy a dejar inmediatamente en la plataforma para que ustedes puedan ir repasando lo que se está mencionando acá bien jóvenes vamos a hablar ahora del nervio siático el nervio siático que existe ese nervio es el ramo terminal del plexo sacro recuerden eso ese nervio siático tenemos acá que va a encontrarse debajo del músculo piramidal o piriforme y luego lo encontramos por encima de los músculos del tríceps de la cadera acá este nervio siático mayor va a inervar acá al músculo semitendinoso músculo semimembranoso y al bíceps femoral con sus dos cabezas cabeza larga y cabeza corta también va a dar inervación al músculo aductor mayor que existe acá el músculo aductor mayor y recuerden que tiene doble inervación una inervación tanto por el nervio obturador y otra inervación por el nervio siático doble inervación saludito a los que se están conectando audrey hola bien jóvenes pregunta para ustedes si el nervio acá siático selecciona que tenemos como como incapacidad a ver si me responden es que incapacidad tenemos como si selecciona el nervio siático vamos arriba recuerden los músculos que mencionamos que inerva si ustedes saben la acción de esos músculos ya usted tiene que es lo que va a tener el paciente como incapacidad dijimos que inerva semitendinoso semimembranoso y al bíceps femoral y al músculo aductor mayor la porción más medial entonces quiero saber que vamos a tener como incapacidad en este caso esos pacientes que tiene lesiones del nervio siático recuerden la famosa siática que en el paciente tiene incapacidad para la flexión de la pierna en este caso te va a tener la pierna en extinción ahí va a estar actuando el músculo los músculos de la región anterior el cuádricep entendido eso es lo que vamos a tener acá no jessica el pie en péndulo este se va a ver por una lección del nervio peronio común que vamos a entrar ahora a ese detalle si el siático se lesiona acá usted va a tener la pierna en que en extinción ahí vamos a tener la pierna en extinción y va a haber una incapacidad de flexionar la pierna recuerda la acción de esos músculos que son flexores por ejemplo el bíceps femoral el flexor el músculo semitendinoso y semimembranoso este acá y este acá también son flexores de la pierna nítido si se sabe en esa acción como el siático lo inerva a ello vamos a tener esa incapacidad de flexionar la pierna sobre el músculo y la pierna va a quedar en extinción porque el femoral el nervio femoral es el opuesto al siático y éste va a estar actuando acá recuerden que eso es anatomía clínica y es lo que yo quiero que ustedes aprendan y puedan relacionarlo entendido que pueden salir preguntita de esa de esta manera si el nervio escéptico se lesiona que podemos tener clínicamente y ahí podemos tener varias opciones pero la respuesta es la incapacidad de flexionar la pierna sobre el músculo recuerden la acción de estos músculos luego el nervio asiático miren acá es el nervio asiático en el triángulo superior del hueco popliteo va a dar sus ramos terminales que son el nervio peronio común este que se ve acá y el nervio tibial bien esos son los ramos terminales del nervio asiático en el triángulo superior del hueco popliteo es el lugar más habitual donde se difurca esos nervios que se ven acá nervio tibial y el peronio común también conocido como siático popliteo externo el peronio común y el tibial como nervio asiático popliteo interno el nervio tibial ayuda a formar acá el paquete vasculo nervioso popliteo está formado por la arteria tibial la arteria poplitea la vena poplitea que es el elemento que se encuentra en el medio y el elemento más superficial de los tres es el nervio tibial bien nervio tibial es el elemento más superficial y el más posterior elemento más profundo y más anterior es la arteria poplitea esto puede salir también en el examen cuando la pregunta dependiendo cómo se le haga la pregunta cuál es el elemento más superficial y más lateral del hueco popliteo el nervio tibial o siático popliteo interno cuál es el elemento más profundo o más anterior la arteria poplitea entendido y recuerden que ahí se toma el pulso popliteo que es la arteria poplitea y ahí mismo vamos a ver delimitando el triángulo acá el hueco popliteo recuerden que el hueco popliteo tiene límites eso es para la parte topográfica el límite superolateral está formado por la cabeza el tendón del bíceo acá tendón del bíceo viene siendo el límite superior y lateral el límite inferior superior y medial sería el músculo semitendinoso y semimembranoso esos dos los límites inferior y lateral e inferior y medial serían los músculos gastronemio cabeza lateral y el gastronemio cabeza medial esos son los límites inferomedial e inferolateral recuerden eso el piso en el triángulo superior del hueco poplitea es la cara poplitea del femur y el piso en la cara en el triángulo inferior viene siendo el músculo poplitea el techo de ese hueco viene siendo la fascia poplitea y el contenido el paquete vasculonervioso poplitea arteria poplitea vena poplitea nervio tibial o siático poplite interno y también tenemos la vena safena menor que desemboca o safena externa desembocando en la vena poplitea eso tenganlo en cuenta de ese hueco popliteo sale que da por fuera del hueco el nervio peronio común no está contenido adentro porque él va a salir de ese contenido entendido tengan en cuenta los límites y el contenido del hueco poplitea vamos a ver ahora otra cosa importante continuando con los nervios peronio común y el nervio vamos a ver acá el nervio peronio común miren aquí el nervio peronio común luego de que se origina este viene siendo el ramo terminal lateral del nervio asiático este va a pasar acá entre el músculo peronio lateral largo entre el músculo peronio lateral largo y la cabeza acá del peroné específicamente el cuello del peroné él se hace profundo al cuello del peroné y a ese nivel puede fracturarse el cuello del peroné recuerden y lesionar el nervio peronio común entonces una lesión del nervio peronio común va a producir el famoso pie en péndulo que lo respondieron por ahí déjame ver quién fue que lo respondió pie en péndulo ok eso lo respondió Jessica pie en péndulo es la lesión del nervio peronio común anótenlo por ahí eso nervio peronio común cuando se lesiona se produce esa clínica el pie en péndulo es parecido al nervio radial que es mano en péndulo vamos a ver eso más adelante lo del nervio radial ese nervio peronio común emite diversos ramos miren luego de que pasa el cuello peroné ese tronco se difurca en sus dos ramos el nervio peronio profundo que viene siendo este acá que es también conocido como nervio tibial anterior y el nervio peronio superficial que es conocido como nervio musculocutáneo de la pierna tengan pendiente eso el nervio peronio profundo va a emitir este que se ve acá que se llama el nervio recurrente recurrente tibial anterior que va a llegar acá a la articulación de las rodillas nervio recurrente tibial anterior que acompaña a la arteria recurrente tibial anterior también tenemos que ese nervio tibial anterior va a ayudar a formar el paquete vasculonervioso tibial anterior junto con la arteria tibial anterior y las venas tibiales anteriores ese nervio tibial anterior va a enervar los músculos del compartimiento anterior de la pierna dígase el músculo tibial anterior el músculo extensor largo de los dedos y el músculo extensor largo del dedo gordo el paquete vasculonervioso de la pierna de la región anterior de la pierna o paquete vasculonervioso tibial anterior estará ubicado entre el músculo tibial anterior que se encuentra medialmente y el músculo acá que es el extensor largo de los dedos que estará lateralmente luego en el techo inferior de la pierna lo vamos a encontrar entre el músculo tibial anterior medialmente el tendón y el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo bien, ahí cambia ese nervio tibial anterior sigue descendiendo hacia el pie cuando pasa acá el retináculo extensor cuando pasa el retináculo extensor acá primero él va a dar inervación acá a los músculos extensor corto del dedo gordo extensor corto del dedo gordo con ese ramito que se lleva acá que es el ramo lateral del nervio perón profundo ramo lateral del profundo y también vamos a tener que va a convertirse acá en ramo medial del nervio perón profundo eso es lo que tenemos acá como ramo terminal del nervio perón profundo dará un ramo lateral y un ramo medial esos ramitos que tenemos acá en el dorso del pie van a inervar tanto los músculos extensor corto del dedo gordo extensor corto de los dedos y los músculos interocios dorsales básicamente eso es lo que hace también tenemos acá que ese nervio perón profundo va a dar ramos acá para la porción interdigital del dedo gordo el primer espacio interdigital inervándolo sensitivamente esa área ahí es lo único que hace la inervación sensitiva el nervio perón profundo mientras que el otro que vemos acá que es el perón superficial también conocido como nervio musculo cutáneo de la pierna este se va a encontrar ubicado acá tiene dos ramos muscular y ramo cutáneo el ramo muscular va a inervar los músculos músculo perónio largo y músculo perónio corto perónio largo y el perónio corto también va a inervar al músculo perónio anterior o tercer perónio cuando existe y luego acá tenemos el ramo cutáneo este que se ve acá el ramo superficial del nervio perónio superficial o cutáneo ese ramo cutáneo vamos a ver dónde se distribuye miren acá el ramo cutáneo del perónio superficial este nervio va a terminar acá a nivel del quinto dedo vamos a ver eso en la imagen siguiente miren este nervio perónio superficial va a dar dos ramos se llama nervio cutáneo dorsal medial y el nervio cutáneo dorsal intermedio esos dos miren aquí va a estar destinado para la inervación de la cara lateral de la pierna y el dorso del pie exceptuando el primer espacio interdigital ese primer espacio interdigital recuerden que es inervado por el nervio perónio profundo que es este que se ve aquí el nervio perónio profundo es el que se encarga de inervar el primer espacio interdigital ya todo lo otro se llama nervio perónio superficial inerva la cara lateral de la pierna sensitivamente acá tenemos que este ese nervio cutáneo dorsal lateral cutáneo dorsal lateral ese ramito esto vamos a ver de donde nace vamos a entrar acá arriba eso ahí dice que es del nervio sural vamos a ver como se forma el nervio sural ese nervio cutáneo sural medial miren ahí se va a unir a un ramo del nervio perónio del nervio cutáneo sural lateral ese ramo del nervio cutáneo sural lateral se llama ramo comunicante sural ese ramo comunicante sural que nace aquí se va a unir al nervio cutáneo sural medial que es el ramo del tibial y van a formar el nervio sural entendido nervio sural se forma por la unión del nervio cutáneo sural medial y el ramo comunicante sural básico bien que pasa aquí ese nervio sural ese nervio sural va a inervar la cara posterior de la pierna sensitivamente ese es un ramo cutáneo eso es básicamente lo que hace el nervio cutáneo sural vamos a hablar ahora del nervio tibial este ya que hablamos del perónio común y recuerden la lesión la vamos a tener bien péndulo si se lesiona si se lesiona el perónio superficial vamos a tener ausencia de la sensibilidad en la cara lateral de la pierna y también la dorsiflexión del pie básicamente eso recuerden jóvenes darle like a este video y suscribirse a este canal los que no lo han hecho y muchísimas gracias a los que están acá viendo esta transmisión en vivo bien el otro ramito que es este el nervio tibial vamos a hablar de él ese nervio tibial ese ramo terminal medial del nervio asiático este ramo acá tenemos que se va a distribuir se va a distribuir en quienes en los nervios acá va a dar un nervio que se llama nervio articular o ramo articular para la articulación de la rodilla va a distribuirse en el músculo gastronomio lateral gastronomio medial miren gastronomio lateral gastronomio medial el músculo sóleo y también va a inervar al músculo plantar hipoplitio al plantar cuando existe y al músculo poplitio ven acá para que lo vean bien detallado inervando los gastronomios al plantar este que se ve ahí al poplitio va a inervar este que se ve acá poplitio va a inervar al músculo sóleo bien todos esos músculos son inervados es decir el plano superficial de la región posterior de la pierna son inervados por el nervio tibial y recuerden el nervio tibial se va a formar de los ramos del tronco lumbosacro y los ramos anteriores de S1 S2 y S3 los ramos anteriores del peronio común acá tenemos ese nervio tibial cuando pasa el arco del sóleo recuerden el arco del sóleo el famoso arco del sóleo cuando ese nervio tibial pasa el arco del sóleo se va a llamar nervio tibial posterior y ese nervio tibial posterior va a acompañar a los vasos tibiales posteriores dedicarse a las venas y a la arteria tibial posterior para formar el paquete vascular nervioso tibial posterior a este nivel importante ese nervio tibial posterior va a inervar todos los músculos del compartimento posterior de la pierna plano profundo es lo contrario al tibial arriba que es el siatecopopleto interno entonces este va a inervar el plano profundo de la región posterior de la pierna también va a pasar acá por el canal retromaleolar importante canal retromaleolar acompañado por los tendones del tibial posterior el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo por ahí ahí se puede comprimir ese nervio tibial posterior y producirse el síndrome del túnel tarsiano recuerden eso jóvenes síndrome del túnel tarsiano eso lo vimos en clase a los que están por acá que también vamos a tener también también vamos a tener que ese nervio tibial posterior cuando pasa acá del túnel tarsiano él va a dar sus ramos terminales que son nervio plantar medial y el nervio plantar lateral sería este nervio plantar lateral y el nervio plantar medial esos nervios plantares eso igual que en la mano el nervio cubital tienen que tener en cuenta lo que hace por ejemplo el nervio plantar medial va a enervar los músculos de la región medial acá dirigida medialmente con relación al dedo gordo del pie por ejemplo el músculo que actúa en el dedo gordo del pie digas el músculo el flexor corto del dedo gordo el músculo separado del dedo gordo y así excesivamente también este que se ve acá que es el músculo flexor corto de los dedos es enervado por el nervio plantar medial acá tenemos el nervio plantar lateral va a enervar por ejemplo los músculos que pertenecen acá al quinto dedo nítido y también los dos últimos lumbricales por ejemplo el lumbrical dos tres y cuarto dos tres y cuarto y esto es importante tener en cuenta la inervación de esos pero lo que más me interesa es que ustedes aprendan de quien es rama por ejemplo el nervio plantar medial lateral del nervio tibia posterior son ramos terminales del tibia posterior nítido eso es básicamente lo que yo quiero que ustedes se aprendan del plexo sacro y del plexo lumbar si tienen preguntas jóvenes por favor vamos a seguir en el chat para que ustedes hagan sus preguntitas bien pendulo bien pregunten jóvenes si tienen alguna duda de un tema lo pueden hacer ahora vamos a pasar al plexo brachial si no tienen pregunta acá del plexo lumbar ni sacro no 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 Gracias.